Este a América será el duodécimo viaje del Santo Padre desde que iniciará su pontificado en marzo de 2013. En todos ellos muy presentes los refugiados, las personas pobres y los conflictos internacionales. El Papa Francisco ha llevado el mensaje de paz y reconciliación a Corea del Sur, Israel y Palestina, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina. Los católicos americanos se convirtieron a construir una sociedad que es realmente tolerante y inclusiva. Unidad pidió el pontífice en su visita también a Estados Unidos y Cuba en septiembre del año pasado y a Kenia, República Centroafricana y Uganda dos meses después. Hay algo que todos ustedes los jóvenes tienen, la capacidad de elegir, dejarme vencer por la dificultad o transformar la dificultad en una oportunidad para vencer yo. Ahora llega a México, dos heridas de sangre en este país, la violencia en sus calles y la abismal desigualdad entre ricos y pobres. El Papa Francisco se ha encomendado en esta visita apostólica a la Virgen. Lo hizo ayer cuando acudió a rezar a la Basílica de Santa María la Mayor de Roma. El pontífice vuela ahora a Cuba. Allí tiene previsto reunirse con el patriarca ortodoxo Kirill de Moscú. Un encuentro que podrán ver esta noche a partir de las 10 en Popular Televisión.